Hola camaradas, soy Marc y estamos en Los Paseos de Laiko ¿Quién es Aiko? Primero de todo, a ver, ¿qué es esta serie? Esta serie es una serie que voy a hacer con mi perro, vamos a ser los protagonistas yo que son mis manos y mi voz y mi perro, que lo tenéis allí, es este de allí, que parece un lobo, un perro todo negro grande, grandote Vamos Aiko Bien, él se llama Aiko, por eso el nombre de la serie, Los Paseos con Aiko y bien, va a ser una serie en la que os voy a ir explicando cosas, temas que me propongáis así como tenía, por ejemplo, Pablo, aquello de, ¿cómo se llamaba? Tierras lejanas Pues, yo he decidido hacer así una serie en un servidor que se llama La Vida Real con mi perro y, no sé, vosotros me vais a ir proponiendo distintos temas y yo, si queréis, os explico sobre ellos No sé, es una idea que se me ha venido ahora mientras estaba paseando con el perro ya que cada día salgo a pasear con mi perro, una cosa así, como una hora y media, una cosa así y, a ver, como mi perro no me da mucho tema de mucha conversación, pues, me pongo a pensar una hora y media pensando, madre mía llego a casa que tengo la cabeza que me va a estallar pero no, no, es coña pues eso, mientras estaba paseando con mi perro lo siento, si el vídeo se mueve mucho, pero es que aguantar con un brazo e intentar compensar el movimiento de mis piernas es chungo pero bueno, no sé, va a ser una serie así un poco random, ya que supongo que este tipo de serie está poco vista en YouTube y, no sé, yo lo encuentro que es una buena idea si vosotros encontráis aquí también, pues, me lo hacéis a ver mediante comentarios o por Twitter o lo que queráis y esto, yo la serie esta la traería, yo qué sé, una o dos veces por semana en el canal y, claro, como salgo todos los días con el perro, pues, puedo grabar cuando quiera, ¿no? y nada, esta serie sería sobre esto vosotros me proponéis temas y yo hablo sobre ellos mientras voy paseando y vais viendo el camino de mi perro no vais a ver siempre lo mismo, porque como es una hora y media de paseo pues, el paisaje puede cambiar bastante bueno, el paisaje no bueno, sí y no, ¿no? porque el tema de la vegetación es siempre la misma pero lo que es el camino va cambiando, ¿no? y esto, la serie sería esta y nada, supongo que, a ver, si os gusta esto me lo hacéis a ver y si no, pues, pues, también y nada, el... esto es el vídeo de hoy, supongo que el saludo y el final lo voy a cambiar ya que como esto no es un gameplay de un First Person Shooter sino que es de la vida real, pues, cambiaré un poco el saludo, ¿no? será algo así como un hola pase antes o algo así y... y nada espero que os haya gustado este vídeo perro, no te pongas a mear, coño y nada, si os ha gustado el vídeo, pues, le dais a like y a favoritos y... y si no, pues no nada más si queréis ver más gameplay sobre todos los juegos que subimos y sobre esta nueva serie, pues, os suscribís al canal, nada más un saludo y hasta la próxima paseantes adiós y... 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 y...